Afuera de la iglesia Con cientos de invitados Me da pena decirlo Pero el novio soy yo Soy aquel que la iglesia esperando se quedó Qué pena, qué vergüenza La que me estoy tragando Ustedes no se apuren La fiesta está esperando Yo brindo con los padrinos Por el día que no vendrá Por el dolor y la pena Que yo tuve que pasar No quiero ver caras tristes Quiero que toquen el vals Quiero que todo parezca Una boda muy normal Y que la música Toque puras de esas No se miten muchachos Me da pena decirlo Pero el novio soy yo Soy aquel que la iglesia esperando se quedó Que pase una damita A partir el pastel A partir el pastel Esta fiesta sin novia Tiene que verse bien Yo brindo con los padrinos Por el día que no vendrá Por el dolor y la pena Que yo tuve que pasar No quiero ver caras tristes Quiero que toquen el vals Quiero que todo parezca Una boda muy normal No quiero ver caras tristes